Estas niñas no me respetan en lo absoluto, aunque ellas no escuchen mi música, es una falta de respeto subirse a un escenario y no saberse la canción. Lo de Belinda, la noticia de Belinda, pues la pobre Ingrata se cayó. Al Chile, que a esta altura todos ya nos enteramos de que Belinda se dio tremendo guamazo en el desfile de Paris Fashion Week. Sí, ya te vimos Belinda. Y es que una caída monumental como lo hizo ella no tiene pierde. Pues es que no más, miren, si yo me cayera, no me vería tan fashion y con estilo. Probablemente tendría una cara digna de meme, pero ella no la tuvo. Se cayó y levantó como toda una diva. ¿Qué pasa el secreto? Y todo el público quedó como de, no manches, se va a caer, se va a caer y se cayó. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se cayó. Tanto que hasta se pone en duda, ¿realmente fue un accidente o fue planeado? Mmm, tú dime, ¿crees que esa carita haría a propósito esa caída? Pues para la modelo con años de experiencia, Montserrat Olivier fue toditita una farsa y hasta le dijo, esa Ingrata a la Mauser, ¡qué fuerte! ¿Qué? ¿Por qué? A la empresaria no se la pasa nada. Todo observa con detalle y sabemos que tuvo una época de modelaje. Así que de que le sabe, le sabe, pues. Lo de Belinda, la noticia de Belinda, pues la pobre Ingrata se cayó. Pobrecita, qué vergüenza, qué pena, qué horror. La rabia, se ve que vea como un bordecito que no lo vio de la pasarela, se cayó. Super directa dijo que fue la actriz mexicana. No dudó en lanzar tremenda opinión hacia la española. ¿Será que si la Beli quería viralizar el momento? No manches. Y no conforme con lo que dijo de la pobrecita, puso en duda si lo hizo a propósito. Sembrando así las intenciones de la cantante, del desfile, de los productores, del público, de... No sé si se cayó a propósito, ¿eh? Nos va a explotar la mente. ¿Qué fue real y qué no fue real en París? Pero tranquis, recordemos que Belinda será muchas cosas. Pero la vergüenza tal vez sí tiene. Pues cuando se supo lo de Nodal, ella quería que la entierren a tres metros en la tierra. Tanto que hasta se metió en una maleta. Le huía a los paparazzis. Se vestía de sobrecargo en el aeropuerto. Y pensamos, ¿se cayó para viralizarse? ¿Hacerse aún más famosa de lo que es? ¿O es la típica indirecta hacia su ex que le cae mal su relación? Porque de seguro Nodal junto con Angelita les habrá llegado el chismecito. Aquí en Exclusivas no sabemos. Puede ser todo o nada. Y ahí están los famosos para dar su opinión. ¿Tú qué crees? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo la empresaria? La deli se tomó con humor y en su Instagram posteaba todos los memes de su metidota de bota. ¿Qué? ¿Quieres saber más? Espérate tantito. Mira el otro video. De seguro te gustará. Suscríbete si me quieres seguir. Escuchando. No cobramos aquí. Besitos.